Bueno, bueno. Buenas noches a todos. Los que tenéis más de 40 años especialmente. Los que no es cuestión de tiempo. Entonces, salvo, se arregla siempre. Y nada, esto es un homenaje de Javier y Belén. Seguid por ellos. Las canciones que toquemos, estáis invitados a cantarlas todos. Vale, vale, vale. Pues nada, somos los partos y... Y por favor. Escucha bien, mi viejo amigo. No sé si recordarás. Aquellos tiempos habrán perdido. Pasó las calles del estafón. Leímos libros ahora ruinidos. Creímos que nada nos haya cambiado. Leímos siempre esperando a tu mar. Y en el límite del bien. El límite del bien. Y en el límite del mar. El límite del mar. Esperaré en el límite del bien. El límite del mar. Y en el límite del mar. Y en el límite del bar. Tan abatido. Cuando sientes ahora el dolor. Es como clavar lo dicho que yo. En lo más hondo de mi corazón. Sabiendo que yo y su amigo Nunca olvidé nuestra amistad La vida solo es un juego En el que ir a apostar Si quieres ganar En el límite del mar En el límite del mar En el límite del mar Esperaré en el límite del mar No es difícil encontrar La sol ha dicho en la escuridad La fortuna reveló un barco Sin rumbo y sin capital Escucha bien, mi viejo amigo Si algún día nos volvemos a ver Solo espero que todo sea como haré En el límite del mar En el límite del mar Esperaré en el límite del mar Gracias por ver el video. Gracias.